... Hoy les descubrimos un nuevo espacio del campus de la Yutera. Se ubica en el edificio del Aulario... ...y se trata de una pequeña sala de exposiciones... ...que inaugura el curso con esta exposición... ...Paisaje de la Memoria. Esta sala tiene su origen en lo que fue antes... ...una oficina, una sucursal del Banco de Santander. Al dejarnos pensamos en qué función podía tener... ...útil, atractiva y también acogedora dentro del campus... ...y pensamos que dada nuestra relación con la cultura... ...con el arte, con la educación... ...podía perfectamente suplir lo que... ...y a pequeña escala, por supuesto... ...lo que en su momento supuso la sala de exposiciones de la Casa Junco... ...que ya, como bien sabéis, no tiene la universidad. Preparamos la sala, es una sala, como digo... ...obviamente con muchas menos pretensiones... ...pero la hemos preparado con todo cariño... ...deseando que albergue proyectos universitarios artísticos de calidad. Hay una comisión dentro del campus... ...que está formada por representantes de los equipos de canales... ...y directivo de los tres centros... ...que son los donde llegan las peticiones... ...y donde las examinamos y evaluamos. En los inicios, la doctora María Teresa Alario... ...fue partícipe y protagonista principal... ...dada su especialidad en la evaluación de estos proyectos... ...junto con otros, como decía, profesores del campus... ...y así hemos continuado. Ahora mismo, como veis, pues iniciamos un nuevo curso académico... ...e iniciamos este proyecto tan bonito... ...que nos van a explicar sus protagonistas ahora mismo... ...y que es un buen punto de inicio, un buen punto de encuentro. Esta sala alberga diversos proyectos artísticos... ...algunos de ellos incluso vinculados a proyectos de innovación docente... ...que tenemos con alumnado y profesorado... ...de nuestros grados de educación. De hecho, a lo largo del curso ya hay programadas... ...algunas exposiciones vinculadas a estos proyectos de aula, digamos. El hecho de que también la sala esté aquí... ...invita a que algunas personas de fuera puedan venir a visitarla... ...pero también que todo garantiza que todo el profesorado... ...tarde o temprano acabe entrando en la sala a visitarla. El Paisaje de la Memoria emergió de una convocatoria... ...que presentamos hace un par de años... ...entre la Universidad de Valladolid... ...y el Colegio Profesional de Geografía de Castilla y León... ...a través de la financiación del Instituto de las Mujeres... ...pues nos facilitaron la opción de poder realizar... ...las terceras jornadas de geografías feministas... ...en el campus de Segovia... ...y la Fontanería Crea participó con esta exposición... ...que estaba muy bien hilada con la temática de las propias jornadas. Y nos parecía un buen momento para poder replicar... ...y que se extendiesen los diferentes campus... ...en este caso en el de Palencia, esta exposición... ...porque está muy imbricada además con la asignatura... ...de Educación Ambiental y Medio Social... ...que es la que yo impacto en torno a la utilización de recursos... ...100% naturales, no solamente por las hojas... ...sino también por la luz solar... ...a la hora de la impresión de las imágenes... ...en la que se utilizaron productos que son ecológicos... ...también 100% y luego también subrayaba la importancia... ...de lo social en torno a la memoria... ...y la visibilización también de las mujeres... ...en el medio rural principalmente... ...y con otras actividades con las que han contribuido... ...pues a los cambios sociales. Vamos a estar desde el 2 de octubre... ...hasta el 30 de octubre... ...y bueno, pues tenemos una exposición más o menos... ...de unas 12, 13, 15 muestras, sí... ...más o menos 15 muestras, sí. Pretendo hacer visible lo invisible... ...entonces estas son imágenes latentes... ...porque el soporte sigue siendo fotosensible... ...se nos están desapareciendo... ...digo, como tardemos mucho en exponerlas... ...lo mismo, ya no exponemos nada... ...realmente son revelados en plantas... ...en hojas de plantas, con la propia clorofila de la hoja... ...no tiene ningún químico ni nada... ...lo único que hemos utilizado son... ...estos positivos que tenéis en esta vitrina... ...que es como una transparencia... ...una fotografía revelada en transparencia... ...y bueno, pues con mucha paciencia... ...y con ayuda sobre todo de mi compañero... ...sebastián Casaso Lapuertas, que él es biólogo de formación... ...pues él, yo soy historiadora de arte... ...y él es biólogo, entonces hacemos un equipo de arte y ciencia... ...y bueno, yo tengo mi inclinación... ...por trabajar sobre la historia de las mujeres... ...y en el ámbito local me gusta mucho conocer lo nuestro... ...entonces, bueno, él me ha dado sobre todo su apoyo... ...me ha seleccionado las plantas... ...ha visto que no tuvieran hongos... ...me ha enseñado a... ...bueno, las ha prensado, todo... ...lo hemos hecho en conjunto... ...son anónimas y famosas... ...famosas entre comillas, porque siguen siendo bastante anónimas... ...entonces, representan... ...son, es un paisaje, digo, paisaje de la memoria... ...no, se llama así la exposición... ...son como una muestra de historias... ...de las mujeres de Castilla y León... ...la primera imagen que abre la exposición es Piedad Isla... ...que, bueno, hay representantes de las diferentes provincias... ...pero hemos querido ponerla aquí la primera... ...además es una fotografía que nos encanta... ...montada en una vespa, súper moderna... ...y además es que está desapareciendo un poquillo la foto... ...porque, bueno, depende de la hoja... ...sobre todo estas que son de castaño... ...están oscureciéndose un poquillo... ...las otras, bueno, son... ...he utilizado principalmente dos hojas... ...que hacen referencia a la procedencia de las mujeres... ...porque, igual que son anónimas y famosas... ...son representantes del medio rural y de la ciudad... ...entonces, he querido utilizar dos hojas representantes también... ...bueno, tan nuestras como la hoja de la parra, ¿no?... ...de la vid y la hoja del castaño de Indias... ...que es muy de la ciudad... ...y eso, entonces, bueno, tenéis ahí lavanderas... ...hay mujeres amamantando en la calle... ...una niña porteando un bebé... ...pues hay una escritora ensayista feminista... ...esto realmente es un pequeño imaginario... ...porque no hay... ...la historia de las mujeres... ...pues realmente no ha interesado... ...hasta el siglo XX avanzado, ¿no?... ...entonces, bueno... ...esto es lo que hemos podido conseguir... ...muchas veces encontramos historias... ...pero no hay una imagen que lo represente... ...entonces, tenéis María Pacheco... ...pues es una imagen de una pintura... ...hay mujeres realizando labores en el campo... ...eh... ...cortando a chicoria... ...bueno... ...hay una bailarina también... ...hay diferentes... ...eh... ...hemos intentado, pues eso... ...que sean representantes de diferentes provincias... ...y... ...y... ...y si puede ser... ...pues también de diferentes profesiones... ...esto es una técnica... ...muy antigua... ...de los orígenes de la fotografía... ...eh... ...son técnicas de fotografía experimental... ...eh... ...nosotros las realizamos... ...solemos practicar estas... ...técnicas... ...antotipias, cianotipias... ...esto se llama clorotipia... ...no nos lo hemos inventado nosotros... ...eh... ...bueno, pues lleva muchos años... ...solo que... ...en determinados momentos... ...se pone de moda... ...yo creo que desde el confinamiento... ...se ha recuperado el gusto... ...por las cosas hechas a mano... ...y... ...y ahora mismo pues... ...interesa mucho... ...eh... ...eso me parece a mí... ...nos lo piden bastante... ...actividades... ...en relación con la fotografía experimental... ...y... ...lo que hemos hecho ha sido... ...bueno pues... ...eh... ...con mucha paciencia... ...seleccionando hojas... ...y... ...trabajando un poco... ...los... ...los positivos... ...que me sale la palabra negativo... ...porque pensamos... ...el negativo no es... ...es la palabra que... ...nos puede ayudar más en fotografía... ...pero es un positivo... ...está invertida la foto... ...y... ...bueno pues... ...los tiempos de exposición... ...al sol... ...que es realmente... ...lo que hay que hacer es eso... ...de... ...poner la fotografía... ...enmascarar la hoja... ...no... ...se dice enmascarar... ...poner la transparencia encima de la hoja... ...y... ...bueno... ...eh... ...entre dos cristales... ...entre dos cristales... ...luego vas haciendo truquillos... ...para que esté más... ...prensado... ...que... ...medir un poquito... ...si tiene mucha humedad... ...la hoja... ...bueno... ...mil variables... ...por eso se llama... ...fotografía experimental... ...y ponerla al sol... ...depende del lugar en el mundo... ...en el que tú te encuentres... ...y... ...y en esa estación del año... ...ese mes... ...pues el tiempo de exposición... ...varía... ...la idea surge de... ...la profesora de la yutera... ...Eva Cano Plaza... ...que nos solicita... ...una exposición... ...para dinamizar... ...la tercera edición... ...de las jornadas... ...de geografías feministas... ...organizadas... ...en la Universidad de Valladolid... ...el año pasado... ...en el campus de Segovia... ...hasta el 30 de octubre... ...estará esta exposición... ...Paisaje de la memoria... ...en el Aulario... ...en esta sala de exposiciones... ...recién estrenada... ...si quieren descubrir... ...más acerca de las vidas... ...de estas mujeres... ...y de esta técnica... ...tan sostenible de revelado... ...acérquense... ...como decíamos... ...hasta el 30 de octubre...